Linda, ahí te veo tan sola, ¿por qué no bailas conmigo? No te pido mucho, no tomamos una copa, empezamos como amigos Tranquila, nada malo va a pasarte Solo quiero, mami, un besito robarte Eres todo lo que ando buscando Tu boquita a mí me está llamando Poco a poco nos vamos acercando Suave y lento Ay, 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 bailemos en la arena Muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo Ay, 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 bailemos en la arena Muévete sirena La noche está buena pa' que te escapes conmigo